Música Estolo ando bajando, estaba elevado por mota quemado Un año haber pasado, todo el día encerrado Me andaba quedando pasado, si te vas olvidado Muy quemado del infierno he llegado Alegado un soldado más, elevando rap Tratando con mi lado malvado De otra tumba mando voz Permiso a Dios que me dio miedo No, con razón me dio talento, pasión y obsesión Traperos de corazón, siento yo Por eso, por renglón borro lo que no quedó Repaso, repaso, pedazo de mota de frasco Que pedazo, diga lo que no sonó Si este u otro tono, ya mi apenas razón Quizás si no, mota loco dejó Pero elevó, en rolo, un rolón pegó THC, intoxicó, pulmón, provocó lo que siento yo En el humo que medito, no volverme adicto Apetito a lo que dicto, medio conocido En hip hop, quiero ser hip hop Diez el top, si no sabe por favor Busque su definición, que yo soy yo Cruzo mi voz, interdimensión, fusiono Letras, ruido, como buro, click, clack, nocturno Sucedió que el reloj marcó ritmo Y no tiempo, infusión Poesía, pasión, alimentación neuronal Y de cuidabilidad de dominar Instrumental Como titán, almas caninas y demás Ramas explotan No lo nota si en mis notas lo drogo se nota Y eso que me importa Que por eso renota, brota la suerte y rebota De una forma u otra El karma demuestra la derrota Que no todo, no le importa Acción, reacción Blue musa, mejor inspiración En profesión, nota tradición Que o seas mi adicción Es que si no ser mejor Hay un mundo donde la creación habló Y nos concientizó Donde todo nació Donde solo voy si practico, nota tradición Reflexión, paso dos, creación tres El cuatro, una excesión Disfrutar canción Fue y no fallece Aquí portales, dimensionales Temporales, espacios personales No ideales, basados en males mentales A reales más mortales Problemas, fatality del infantil Reptil que jamás comprendí Y aún sigo aquí rindiendo culto a mí Tratando ser feliz, sí o sí La esperanza está en Marte, miércoles, jueves Del día al amanecer, ayer también Saturno, mañana puede que no era Antes de hacer el hacer A nadie respeté Pues no quiero el tiempo perder, tal vez ¡SUSCRÍBETE!